Me sobra el sol del campo, me sobra la luna desnuda, me sobra el deseo, me sobra el manantial. Y en mi libro de Neruda, si no tengo tus labios para sentirlos, me sobra todo. Me sobran motivos tristes, me sobran canciones de melancolía, me sobra un día de cada semana y sobro yo. En el último lugar del mundo, luego de la cordillera, escondería las palabras mis poemas si te fueras. En el último lugar del mundo, en cada pedazo de tierra es para si día. Yo me llanto, para que hallaras mi huella. Me sobra el paisaje, me sobran los viajes de ida y volver, me sobra el aire, me sobran los ojos y el sexto sentido. Si tengo la vida, tú no la vives, me sobra todo. En el último lugar del mundo, luego de la cordillera, escondería las palabras mis poemas si te fueras. En el último lugar del mundo, en cada pedazo de tierra es para si día. En el último lugar del mundo, en cada pedazo de tierra, me sobran los viajes de ida y volver, me sobra el aire, me sobran los ojos y el sexto sentido. En el último lugar del mundo, en cada pedazo de tierra, me sobran los viajes de ida y volver, me sobran los viajes de ida y volver, me sobran los viajes de ida y volver. En el último lugar del mundo, en cada pedazo de tierra es para si día. En el último lugar del mundo, en cada pedazo de tierra, me sobran los viajes de ida y volver, me sobran los viajes de ida y volver, me sobran los viajes de ida y volver. Gracias. 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 Gracias.